Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a una nueva videocrítica sobre Detective Pikachu. ¡Vamos allá! Antes de comenzar, muchos de vosotros os estáis preguntando si realmente esta película es buena en sí y si es una película buena de Pokémon. Y la respuesta es sí, la verdad es que la película me ha gustado mucho, es una película buena y se nota mucho el presupuesto que tiene. El argumento nos sitúa con Tim Goodman como protagonista principal, es un ex entrenador Pokémon y hijo del destacado entrenador Pokémon y detective Harry Goodman. Cuando su padre desaparece en un accidente automovilístico, Tim llega a Rime City y termina por encontrarse con Detective Pikachu. Este peculiar Pikachu está interpretado por Ryan Reynolds, que por cierto me ha gustado muchísimo como ha interpretado a esta versión de Pikachu. La narrativa gira en torno de lo que le sucede al padre de Tim y sobre todo en la búsqueda de Mewtwo. Mientras vamos viendo un desarrollo muy profundo de lo que es el universo Pokémon y de lo que hemos visto tanto en los videojuegos como en la serie de animación. Y es que no sería descabellado decir que lo mejor de esta película son los efectos especiales que tiene. Se nota que se han gastado muchísimo dinero especialmente en los efectos especiales de Pokémon. Y además está lleno y repleto de guiños tanto de los videojuegos como de la serie de animación. Seguramente más de uno se quedará embobado mientras ve distintos tipos de Pokémon, especialmente en los cambios de escenas cuando por ejemplo vemos a Squirters apagando fuego. O por ejemplo vemos a un grupo de entrenadores Pokémon con distintos Pokémon. La verdad es que son escenas que están muy bien dirigidas y que a misma vez te llama la atención ver qué tipos de Pokémon vas a ver a lo largo de la película. Y esto significa una sola cosa, que el objetivo principal de hacer una buena adaptación de Pokémon con personajes reales y sobre todo hacer los Pokémon con buenos efectos especiales, cumple sobradamente su objetivo. Además durante las dos horas va a estar la película cargada de mucho humor. Vamos a ver una versión de Ryan Reynolds con una versión de Pikachu muy buena, muy simpática, con frases que de verdad te van a sacar más de una sonrisa. Tiene un eje bastante simpático y que recuerda muchísimo a una temática que hoy día funciona, especialmente cuando se lanzan frases que funcionan muy bien y que se hace que amenice mucho más la duración de la película. Una duración que gira en torno casi las dos horas, una hora y 45 aproximadamente y que a pesar de que tiene ciertos picos, es verdad que por la parte, la media más o menos, la mitad de la película, baja un poquito el listón. Pero luego a partir del casi tramo final, cuando ya se revelan las cosas más importantes del argumento, es cuando te das cuenta de que dejan todo para el final y sobre todo hacer un acierto muy bueno en la parte final de esta película. Lo que sí es cierto y lo tengo que decir ya, que es una historia que a pesar de que funciona bastante bien y que al final del todo te puede llegar incluso a medio sorprender como espectador, tengo que decir que a pesar de todo no es una historia revolucionaria ni intenta serlo en ningún momento. Al fin y al cabo hablamos de Pokémon cuya historia en los videojuegos tampoco ha sido mayor que la estructura que hemos visto en distintas versiones, incluso en la serie de animación, en esta versión o adaptación de Detective Pikachu funciona bastante bien porque es verdad que es similar al juego de Detective Pikachu, aunque también es verdad que hay distintas diferencias para adaptarlo de una forma totalmente libre también y así que la película no sea un copia y pega del videojuego ni el videojuego lo sea de la película. A pesar de todo, cumple con su función y como digo, es una película que seguramente todos los públicos disfrutaréis bastante de ella. Es una película que como primera película de Pokémon de este tipo de calibre funciona muy bien y que espero sinceramente que se animen a sacar otro tipo de productos de este estilo porque la verdad es que yo me lo he pasado muy bien viendo la película. Si tuviera que darle una nota a esta película del 1 al 10 seguramente le daría en torno al 7,5 aproximadamente. Yo creo que un 7,5 es una nota más que buena para este tipo de contexto y este tipo de película. Conclusiones finales. Detective Pikachu es una película divertida, una película de Pokémon ante todo y para todos los públicos. Vas a disfrutar muchísimo si te gusta mínimamente Pokémon, incluso si no te gusta Pokémon, para pasar un buen rato. Es una película bastante simpática y que se deja ver muy bien. La verdad es que yo me he sorprendido, tenía las expectativas normales y he salido del cine bastante bien. Y ya os digo, incluso a los fans de Pokémon la disfrutarán mucho más, pero para quienes no seáis fans y queráis una película divertida o queráis ir con vuestros hijos o familiares pequeños, es una película que seguramente lo pasaréis mínimamente bien. Y hasta aquí la videocrítica de Detective Pikachu. Déjame abajo en la bandeja de comentarios qué opinas sobre esta película, si la has visto, no la has visto, te gusta Pokémon, qué mejorarías de esta película si la has visto, qué nota le das, no sé. Me gustaría que me dejaseis vuestra opinión de esta película abajo en el vídeo. Y si te ha gustado, darle un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Por cierto, la próxima basada en un videojuego es Sonic. A ver si aprende...